Música ¿Cómo están? Bienvenidos. De esta forma estamos ya junto a ustedes iniciando este programa. Vamos a conocer una técnica muy especial del taller Ebenecer acá en la Comuna de Perquén. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer las técnicas que realizan y todo eso que es muy interesante para que ustedes se queden con nosotros. Así que le invitamos para que juntos ingresemos y conocemos la historia de esta agrupación. Música ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos juntos a ustedes como siempre disfrutando de este contenido local donde estamos recorriendo y dando a conocer temas interesantes respecto de lo que hacen ciertas personas en cuanto al desarrollo comunitario a través de sus actividades. Estamos en el día de hoy con Margarita Rivera y de taller artesanía en lana Ebenecer de Perquén. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y por supuesto con todas las socias que están aquí, que es cuando sería bueno que usted la podría presentar. Ya, voy a presentar entonces a mis compañeras ya están de hogar, siendo que nos reunimos para hacer esta hermosa artesanía que es lana de ovejas. Ella es la señora Blanca, troncoso, señora Lorna Rivera y la señora Lan. Nosotros, como decía, nos reunimos una vez a la semana para hacer estas hermosas figuras que hay altas para que puedan verlas, conocerlas y conocer también parte del fruto de Perquén. ¿Cómo nace esta inquietud? ¿Cómo se produce esta inquietud de empezar a trabajar con este elemento que es la lana? Nosotros hicimos un taller de lana que es fieltro, se le llama fieltro porque me hace así como la vella. Entonces ella está haciendo una dita, la dita con lana de oveja. Y lo hace con las agujas que son especiales. ¿Cómo que son agujas? Son agujas especiales con la puntita que lleva en un sacado. Y al usted colocar la aguja en la lana, va implementando la lana, la va apretando y la va formando la hada. Ahora usted va, estira un poco de lana y le cruza por el medio para hacer los bracitos. Entonces este es un trabajo muy delicado, es un trabajo bonito, es algo que también nos va a servir a nosotros para más adelante, para poder vender y también para mostrar y saber que en Perquén también hay gente que quiere trabajar estas cosas preciosas. Y somos un grupo bien unidos y queremos seguir adelante. Ojalá sacar un proyecto más adelante y poder ver los frutos más adelante también. Todo esto tiene un inicio. Sí, por supuesto que sí. ¿Y dónde se produce este inicio? Esta inquietud de empezar. ¿Cómo empezaron ustedes a aprender a hacer estas técnicas? Empecemos a la jefa de hogar y de ahí nos hicieron un taller donde aprendimos a trabajar las ganas. ¿Y ahí fueron ustedes de poco, paso a paso? Claro. ¿Cuántas sesiones más o menos empezaron ya a dominar todo lo que está teniendo? Como en la segunda clase, empezamos primero haciendo flores y después empezamos haciendo las hadas y así mismo aprendimos después el amasado. Es una técnica que seguramente que nos están viendo es poco común. Es una técnica que se está desarrollando en la comuna. Ustedes como que son los profesores de la pieza estratégica y de estos productos. Porque si la cámara puede mostrar, hay una gran variedad de productos que se están realizando. Rijitos macueros, hadas, algunos chalequitos, muñequitas. O sea, una técnica muy especial y sobre todo en cómo queda el producto en la vez que está finalizado. La paciencia aquí es sumamente importante, sobre todo en el desarrollo de cada otra cositas que van creando ustedes. Sí. Sí, porque la lana tiene su proceso. La esquiva, ¿cierto?, de la oveja. Lavar la lana que no es tan fácil como tiene su técnica, ¿cierto? Después viene el teño de la lana. Y también viene el proceso de estirar la lana. La descalmenar. La descalmenar se pasa por máquina. Entonces la máquina la deja así, así suavecita. Porque mire, esta lana ya está pasada por la máquina. Esta está así descalmenar. Y esta está lavada, recién descalmada. Ahí se nota, se puede apreciar bien la diferencia entre la lana ya elaborada y la lana como ustedes la reciben. Claro. Mira acá también. Bueno, hay varios colores. Hay varios colores que se pueden hacer con tintas naturales. Por ejemplo, de plantas, ¿cierto? O comprar las tintas solamente. Esa lana ya viene saliendo de la máquina. Es mejor que esta lana. Incluso. Procesada esa lana. Esa está procesada. Sí. Esta lana es una lana luta. Esta tenía con venta. Ya. Eso lo hace ustedes mismos también. Sí. Exactamente. Ya. La lana del campo la lavé. La descalmené y después la tené con venta. Y después la lo hacemos con venta. En cambio, esta es la lana procesada que viene de percaria. No es la lana luta que tenemos nosotros acá. Acá en el hogar, como se dice. Que fuimos con la oveja y la destilamos y dejamos la lana amasada. Yo voy a hacer una flora aquí. Este es agua con cuit. Con la balosa que se puede poner en la caja. Claro. Con la balosa. Con jabón igual. El jabón neutro se puede, pero acá es más común el cuino. Aquí yo estoy haciendo el proceso del amasado. Se le coloca la bolsa de nylon y se presiona para que se junte la lanita abajo. Está calentita. Ahora levantamos el nylon. Y queda la lana mojadita aquí abajo. Ya está. Y aquí la empezamos a amasar. La idea es que quede toda bien apretadita. Para poderla dar la vuelta y empezar el amasado como el pancito. Y está en un plástico ese que se... En un plástico. Este es un... Sí. Fernando. Para hablar. Para hablar. Por favor. Claro. Es como esponjita. Ya está. Es juntita ya. Ya no se cae. Está junta. Y aquí ahora empezamos el amasado para que quede tipo el generito verde. Aquí igual tiene un ratito como cinco minutos más o menos. Hay que hacerle el proceso de amasado. Para que se vaya juntando todo. Y mientras vamos viendo cómo se realiza el amasado, la gente que quiera tener algún contacto con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Tienen algún número telefónico? ¿Dónde se puedan comunicar? ¿Y si quisieran conversar con ustedes? ¿Cómo lo pueden hacer? Ahí viene llegando otra socia también que va... Igual está incluida en el grupo de nosotros. Ya, también. Si somos como seis personas que estamos incluidas en este grupo porque nos gusta. Entonces por eso queremos estar haciendo esto. Y sacarle provecho. Es bien natural todo lo que estamos haciendo. Claro. Y es algo que al final nos va a generar un poco de dinero también. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntas ustedes realizando este tipo de actividades? Es que igual nos juntamos un poco. ¿O es un grupo relativamente nuevo? Como dos meses. Como dos meses más. Sí. Es increíble, ¿verdad? Que en tan poco tiempo ya puedan manejar bien esta técnica. Y lo otro que ya se ha vendido bastante de lo que se ha hecho. ¿Y si es cuando hicimos el desfile de moda como terminamos? Sí. ¿También? Pero quedó pendiente el teléfono, no me dijeron? Entonces no se podía comunicar la gente. ¿Qué es nada? A mi teléfono. A mi número de celular mismo. Es como viene la chiquilla aquí a mi casa. Y aparte igual quiero arreglar acá también después de estar más ordenadito. Y fresquito para trabajar hay que quedar porque se necesita un pedazo grande. ¿Cuál es el teléfono? 68 11 0998. Ahí está entonces. Y la señora Norfa. Y la señorita Norfa. Y la señorita Norfa. Vamos a recuperar. Taller, artesanías, lana y venecer. Para que cualquier persona que quiera conocer la técnica, quiera comprar, aquí está el contacto. Lo pueden hacer acá. Exactamente. Y la fecha sobre todo es importante. Todas las festividades, el año, el aniversario. Claro. O sea, para todo hay algo que se pueda adquirir dentro de lo que se está mostrando acá. Claro. Ya este proceso. Ya ha avanzado ya, eh. Sí. Este proceso después lo hacemos así para sacarle un poco el jabón o el fuí. Para empezarlo a trabajar y que quede apretado. Aprezado. Igual me quedó un poquito delgado, pero es bueno. Da lo mismo porque después las flores primero se... Se va formando y se va pesando. Se va formando. Y así después ya trabajar. Para que quede chiquitita como una flor. Ah, con este proceso se va... Claro. Se va encogiendo ahora el... La lana. Se va encogiendo y aquí. Y uno la puede hacer como quiere. O si quiere la hace redonda, con punta. Como uno quiera. O sea, la flor se hace cuando está mojada la lana todavía. O tiene que haber un proceso de secado. De secar igual porque esta después tiene que quedar más o menos así, chiquitita. Y ahí le damos la forma para la forma. Ah, ya perfecto. Fuera después de golpearla porque eso se golpea contra él. Se castiga bastante la... Sí. 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 Y aquí salen todas las malas vibras. Aquí nos sacamos la pica con todo. Aquí nos sacamos la pica con el marido de Galeta. Bien, ¿eh? Bien. Buena técnica. Mientras estamos viendo el proceso que se está haciendo del amasado también hay otro proceso que se está haciendo que nos podría explicar usted también. Sí. Está pinchando pobrecito ahí. Estoy pinchando yo esta hada y comencé con la lana en bruto también. La lana empecé a escarmenarla, luego estiré un poco la lana e hice un nudo, una vuelta e hice un nudo. Y al hacer el nudo queda muy, muy desordenada, pero al amarrar tira fuerte y hacemos esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que después se va formando la hada. Empezamos a pinchar, a pinchar, a pinchar hasta que se forma. Luego vamos agregando colores sobre la hada. Le agregamos colores diferentes en punta. Y ahí vamos formándola, vamos formando la hada. ¿Con la misma técnica? Con la misma técnica, pinchar y pinchar y pinchar. Entonces le hacemos los vestidos, le hacemos las alitas, siempre pinchando de la cintura para abajo. Y va tomando la forma suave y toma la forma del vestido de colores. Y al final va quedando así como esta. Aquí está ya elaborada. Claro, aquí ya está un poco elaborada. Claro que las alitas faltan todavía un poco más. Porque esto va mucho más arriba, mucho más elevado. Necesita un poco más de elevar la ala. Y tiene que quedar firme. Que ella no la agote el viento o qué sé yo. Pero es importante mostrar el proceso. Claro, lo importante. Partimos de esto. Claro. Partimos de esto de una estirada y una amarrada. Se va desarrollando esto. Y se va formando esto. Y luego se van aplicando los colores y aquí tenemos un producto ya prácticamente listo. Claro. Y acá hay otra de las mismas pero le faltan las alitas, ¿ves? También ya es un producto casi terminado porque le faltan detalles. Por ejemplo, allá en otra parte también tenemos otras hadas. Tenemos unas chinitas. Flores. Algo que vamos a ir mostrando después. Claro. Tenemos aros, collares. Claro. Hicimos morrones. Tenemos un bujo. Un bujo. Hicimos una abuelita por allá también. Hay una abuelita que está esperando ahí. ¿Podríamos repetir? ¿Cómo se llama la técnica que ustedes están aplicando? Fieltro. Fieltro. ¿Y cuál? Fieltro. Fieltro. Todo lo que es con aguja se llama fieltro. Fieltro. Esa sí se llama la técnica. Con fieltro. Y ese es amasado. Y ese es amasado. Y ese es amasado. Ese es un producto terminado. La cartera con la anodeja, con sus cierres, sus tiras. Con el cierre. Sin plata. No tiene todavía. Pero ya va a tener. Pero ya va a tener. Ya va a tener. Para mostrar el aspecto del trabajo que ustedes van desarrollando. Y cómo se ha implementado. Porque aquí también tenemos... El diseño de amasado. Como la otra técnica aquí encima del... La técnica del amasado. Que está también incluida en la cartera. Claro, creo que sí. Bueno, así de esta forma ya estamos concluyendo lo que ha sido usted. Esta notita. Esta nota importante respecto de lo que es la labor que hacen ellas. Y bueno, esta técnica tan especial que hemos conocido en el día de hoy. Tanto lo que se ha amasado. Como también, como usted decía. Es... Fieltro. Fieltro. Fieltro con la agujita. Sí. Que se hace en cada uno de estos productos que ustedes están viendo acá. Ya vamos a ver el teléfono. En la pantalla. En este momento. O en un resto más. Va a pasar a aparecer el correo electrónico. En el cual ustedes se pueden comunicar con ella. Y por supuesto también. De alguna manera comunicarse. Y también comprar los productos. Y dar a conocer todo lo que es el trabajo. Que realizan ellas acá. En la comuna de Pertín. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les damos las despedidas por viernes. Por supuesto invitándoles para que sean conectados. Los que son estos contenidos locales que realizamos para ustedes. En la comuna de worry, estas a ver que sean conectados. Gracias por ver el video.